Cuéntamelo de nuevo Por un viaje a lo desconocido, lo absurdo, lo aterrador y lo increíble A mi derecha tengo al señor Alí Íñiguez Una vez más ¿Cómo está la banda? Manda un saludo especial ¿Especial? A quien tú quieras No sé, me lo tomaste desprevenido A ti del futuro A mí del futuro Viendo este video cuando salga Bien hecho Y a mi izquierda tengo al señor Bernardo Herrera Como todas las semanas, una semana más Al pie del cañón Ahora dilo feliz Es que no mames, ya me tienes hasta la puta verga Tengo a Bernie Vamos a hacer el mismo intro Pero con todas las ramas de las emociones Ok, va Tú me dices primero y ya después Tú me dices cuál y ya yo voy modificando Asco No mames, güey La puta madre Qué probabilidad había, cabrón ¿Será porque? Separados al nacer Separados al nacer Puede ser, puede ser Bienvenidos a su capítulo número 67 Cabrones Bienvenidos al podcast más grosero, visceral, gore y explícito Que van a encontrar en YouTube, cabrón Hoy vamos a decir groserías Y hablar de que nos quedamos despiertos hasta las 10 de la noche, cabrón Así de mucho nos vamos a pasar Pura grosería fuerte Sí, pura grosería fuerte Habiéndote una grosería fuerte Eh... Granuja Charlatán Charlatán No, güey Quedamos que era broma, güey Quedamos que en juego, güey Así que Volteamos nuestras cabezas todos Cuéntamelo de news Cuéntamelo de news Existe un canal en YouTube Llamado OO390 Que pertenece a un presunto secuestrador Ahí está, güey Ahí tienes tu thumbnail del video de TikTok, güey Siempre que el nombre es con un número No, vale madre No hay nada bien ahí ¿Viste el de 1144? Eh, no me acuerdo O 1414, no sé ¿Tú lo viste? ¿Escuchaste hablar de ese video? Ah, no, güey Que era el video de un pobre cabrón que se volaba toda la cabeza, güey Con una escopeta No, madre Con razón lo escuchaste Horrible, güey No, yo veía cosas bien Sí, yo veo así que ¿Ustedes no ven eso, güey? Yo veo así de que hay en play Yo, yo era jovenestita Ah, decía así Jovenestita Yo también, güey Es que oí hablar de él, güey Yo no lo vi Sí, claro Pero bueno El punto es que este canal es OO390 Y pertenece a un supuesto secuestrador El canal de este güey De lo que se trata principalmente Es de hacer videos finijarios Que es un video finijario Es Odeza la Morsa Es el sonido de la muerte Es este... Videos hechos para que te den... Videos hechos para que te den miedo Exacto El payaso te observa esas mamadas, ¿no? El problema con este canal Es que este güey tiene videos Miren, ahí les va un par de títulos De videos que yo vi Uno es ¿Cómo transportar a una chica semi-inconsciente? Ajá Otro es Práctica de decapitación Otro es Uno Hasta ahorita nomás hay uno Ojalá que no saquen dos Pero bueno El siguiente es Parece un lugar oscuro El siguiente es Chica vestida Gritando en la bañera Ajá Y el otro de los que vi No el último Porque hay un chingo El otro que vi fue No trates de vender A una modelo secuestrada La descripción del canal Es algo así como No te suscribas Porque me caga Si me quieres dar dinero No me interesa Ok Ok Entonces Hace pensar Que es un canal Personal güey No es un canal hecho Para vender algo Para Ajá ¿Sabes? Bueno les voy a terminar de decir todo Es un proyecto artístico Se cree Porque con referencias A muchos Esperemos A muchos creepypastas Porque sus títulos a veces Referencian ciertos creepypastas Como está Normal no sé qué Y el siguiente video se llama Normal people Ok Como el creepypasta de normal people Normal people ¿No? Hay videos Les voy a decir un par de cosas Que se ven en estos videos Sobre todo en el de la modelo En ese video Se ve Empieza como con una música Así al revés La chingada Ya saben de lo que se tratan Los videos que están hechos Para dar miedo Sí Pero ponen una foto En la que el güey pone un letrero Que dice Foto real De la subasta En la deep web Y sale la foto Sale la captura de pantalla De un foro En el que está una morra Maniatada Así como a una cama Y está Tiene la boca tapada Tiene los ojos tapados Y tiene como ganchos En las muñecas Y está así ¿Ganchos así Atravesando la piel? Sí Ganchos atravesando la piel Como aquí wey O sea como si la estuvieran agarrando Neta A la cristo No sé si eso sea cierto No sé si eso sea cierto Pero el problema Con que yo no sepa Es que Nadie lo sabe realmente O sea Se cree Por muchas otras cosas Wey Que es un canal Hecho Como proyecto artístico Artístico Muy entre comillas De alguien que Quiere ser muy transgresor Según él Ok Porque tampoco es como Que se le haya encontrado Algo a ese usuario Wey De que bueno Esta persona hizo tal Y así Porque Los intentos de doxear A este wey Arrojan Que el wey vive en Italia Ajá Que el wey es italiano Pero Típico italiano Típico italiano Wey Italia que pedo Esto es como Canadá A veces El punto es que Este wey No tiene ningún O sea no sé No hay un registro En el periódico O algo así criminal De un wey Que haya hecho algo así Reportes de desapariciones Este O algo así Porque lo que el wey Hace es que En algunos de sus videos Utiliza capturas De reportes policiales De gente que desapareció De verdad Y pagará sus impuestos Wey Yo creo que Si es un ciudadano Honesto Ante la Política Pues ya ves wey Y luego todos los españoles Se quieren pasar Andorra pinches youtubers Que deben un chingo de cosas Pues es que también España se cobra Unas Bueno si Yo hablaba por Al que pone Pero Aquí ya tenemos Mierda Para todos lados Por italiano Que el pone wey Pero bueno Pero el problema real Es que nadie sabe Si es una broma O es un wey Que de verdad Se está dedicando A secuestrar A hacerlo Sí, sí, sí Y se habló mucho De él hace años Y medio wey Que fue cuando Se descubrió el canal Pero ahorita Hace dos semanas Volvió a subir un video Después de un tiempo inactivo Que tiene una canción rara Cuya portada Son unos weyes Amarrando de las manos A unas morras A un árbol What the fuck Pone fotos Pone fotos De una Hay un wey Que como que se está Como que se está pintando La cara de blanco Wey No sé Una cosa rara Y mientras tanto Van saliendo fotos Que los asesinos Le tomaron a sus víctimas Antes de matarlos Fotos reales A la madre Wey Que el wey Las consigue Pues de internet No recuerdo El nombre de la chica Pero hay una foto Muy famosa De una chica Que está haciendo esto Que está haciendo así Frente a la cámara Que es la última foto Que le tomó su asesino Después de perseguirla Ah no te pases O sea el wey De verdad Conoce los casos Y los usa para sus videos Para una forma medio Burlesca Ay wey no sé Sí está raro Pero bueno queridos amigos Vamos a dejar Cuéntamelo de News Ahí y vamos a empezar Ahora sí Con el capítulo número 67 El episodio número 67 De tu podcast favorito De Misterio Está por empezar Apaga la luz Sube el volumen Y prepárate para aterrarte Con Cuéntamelo De nuevo De nuevo Ay huevo Bien hecho Ali Te rifaste cabrón Hasta entró ahí wey Entró ahí Cuéntamelo de nuevo cabrón Bien hecho Sí A ver espera espera ¿Qué tengo que hacer? Piensa piensa Como Por lo menos no fuiste Como el pendejo De Felipe Felipe Torres Felipe Torres Sí Felipe Saludos wey Saludos cabrón Vamos a hablar De un Caso wey Que me recomendó Ahorita vamos a empezar A hablar de eso Chema Guión bajo Castro 81 Chema Castro Que el otro día Me dijo Saludos Wey la neta Tu narración de Cuéntamelo De nuevo Eso está muy verga Y yo le dije Wey te agradezco Un chingo Por eso que me acabas De decir Me subió el ánimo ese día Me subió el ánimo ese día Y le dije Hasta donde Uy wey no Yo creo que hasta Júpiter Wey Hasta Júpiter Wey Y yo le dije Amigo Chema Castro Chema guión bajo Castro 81 Así le dije Chema guión bajo Castro 81 De que quieres un Cuéntamelo De nuevo Me dijo mira wey Pues tengo estos temas Cabrón Y leí este Y este me hizo sentir mal Wey Entonces dije Este es wey Este es el caso Este es el lugar Este es aquí De aquí soy wey De aquí soy Entonces el capítulo De hoy Vamos a hablar Sobre un hecho Que tiene un plot twist Yo creo que el plot twist Más cabrón De un caso de asesinos Ok wey El más cabrón que existe Hasta el momento De los que yo conozco Nacido el 28 de febrero De 1976 Desde ahí vamos mal ¿Por qué? ¿Quién nace el 28 de febrero? Muchas personas Sí wey El 29 es el pedo Ah sí 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 Me confundí Perdón Las personas que nacen El 29 de febrero ¿Qué día cumplen? ¿En marzo O cumplen años Cada 4 años? Es lo que Cada 4 años Es como A los 4 años O sea Tienes 4 Y hasta los 8 O sea Cada 4 es una fiesta Así Verga Pero es un fiesto ¿No? Sí wey Son 4 años acumulados Son 4 fiestas En una wey Che wey perdido Así en las bahías No yo digo Niño wey Imagínate Pues la 1 va a ser De Pau Patrol La 2 va a ser De Spiderman La 3 va a ser De Las Tortugas Ninja Y la 4 de Geek Supremos De Cuéntame lo nuevo De Cuéntame lo nuevo De Aguino Obscuro Entró yo así Bienvenidos a la fiesta Del niño Iker Mateo Iker Mateo Pasaremos A la piñata Dale Dale Y el payaso El payaso No wey Esto si fue una puta Fiestota Wey no Que más quieren Imagínense A nosotros 3 En su fiesta Junto con John Wayne Bueno wey El 28 de febrero Que pendejada Leed En 1976 En el cantón Shushufindi wey Ahí se llama este lugar De verdad wey El cantón Shushufindi Pronuncia de sucumbíos En Ecuador Pues por eso El Ay wey No mames Como que no es Juan Fernando Hermosa El niño del terror Cabrón Tun 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 Hijo de una madre pobre Que lo abandonó Al no poder mantenerlo Fue dejado a su suerte En manos de Rafael Hermosa Y Soyla Suárez Llevado a la ciudad De Soyla Suárez Soyla Suárez Ya sabía Que iban a hacer eso Es la canción de Molotov No 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 este es Charles White No no wey Wey No ma Esa fue Los entendí wey Charles White Charles White No mames wey Que pendejo Apenas lo entendí wey Con razón la gente se reía Cuando les decía wey Charles White Verga wey Que pendejo Me debido haber visto Es como techo blanco Techo blanco Verga wey Que pendejo Y dance dense denso Eso es normal Me quieren dar otra sorpresa O a ver Díganme otra cosa Que no sabía La luna no se que es eso Ah no es un ay pedo Eso me lo dijeron A los 10 años Pero no le digas a Lee Que no existe Santa Porque creo que el si cree Si hay un niño Que nos este viendo No existe Santa Claus No se quedes aquí Viendo esta madre Pero bueno El que existe es niñito Adiós Si wey Existe Este ¿Qué le chingado Le estoy diciendo? Ah soy la Suárez wey ¿Por qué empezamos A hablar del niñito? Soy la Suárez Está hablando de soy la Suárez Rafael Hermosa Y soy la Suárez Eh Originales de la ciudad De Babaoyo Wey que pedo Con las ciudades de Ecuador Babaoyo Este Adoptaron a Juan Fernando Hermosa Al ser abandonado Por su madre La hermana Eh bueno Esto es otra cosa Realmente Realmente la infancia De Juan Fernando No fue mala wey Porque estos dos Estos dos señores Tuvieron toda la intención De criarlo bien Así que antes de cantar Infancia culera Creo que si es importante Decir que Yo creo que El problema Que hubo con Juan Fernando Fueron una serie De shocks muy fuertes Que es ecuatoriano Mmm No Saludos a la ecuatoria Es ecuatoria Saludos A mí lo dijo wey A mí lo dijo wey Allá de ese lado El hate Alí lo dijo Sí Saludos a la cuapa El punto es que Juan Fernando Creció muy bien Creció muy bien Muy sano Con unos valores morales Muy altos Pero tuvo shocks Pero El primer problema Ajá Vino cuando A la puerta de su casa En Babaoyo Se presentó Su hermana biológica Ok Él tenía una hermana Que nació después En su casa Se presenta en su casa Después de haber vuelto De Quito Ok Sí Hicieron un viaje a Quito Y luego regresaron A Babaoyo A donde sus padres adoptivos Se lo llevaron a vivir La hermana había sido Corrida de la casa Por el padrastro Y fue a buscar ayuda Con la familia adoptiva Básicamente La mamá original De Juan Fernando No existía Pues era una No era una persona Bastante Eh Pues Eh Con gustos No De tener muchos hijos Ah ok Y nada con que mantenerlos Ok ok Vuelvo y repito Malas decisiones No tengan hijos cabrón Si no pueden Si no tienen que ofrecerles No tengan hijos Aunque luego se me emputan Les tengo que decir A mí no me dices que hacer Yo soy como su papá Yo soy como su papá La neta ¿Sí o no Ali? Gracias Mi domingo No wey Papá dije no tío No padrino No padrino wey No padrino Este Entonces lo que pasó Con la hermana Fue que después De que su mamá Se metió Con otro Señor Con el que Decidió entablar Otra relación Corrieron a la A la hija A la hermana de Juan Fernando Ok Le dijeron mira Ve con este wey Aquí él te va a recibir Con su hermano Entonces ella llegó Y se presentó como de Hola pues yo soy tu hermana real wey No es como que mi hermana real No pues la chingada Porque pues según él Sus papás eran Sus papás adoptivos Sí claro ¿Cómo no me dijeron Que tenía una hermana Ah no le dijeron Que era adoptado No le dijeron nada wey El problema fue que Los papás la adoptan Pero en un Los papás adoptivos En un Día en el que estaban jugando En un supermercado Ellos se apartan Y la hermana le dice Oye si sabías que ellos No son tus papás Hola madre wey Y le empieza a decir La verdad de que tu mamá Es esto Y se dedica a esto Y te abandonó Porque somos pobres Y yo vine por eso aquí Ah no te pases de lanza Wey ok Con la neta O sea lo que se cuenta Es que se lo dijo De relatos posteriores Que tuvieron los papás Con la policía Ya después Que pues la hermana Se lo dijo Con toda la inocencia Del mundo Se lo dijo así como de Oye pues Pues es que sí O sea no es como que No que la malice De que te voy a joder La vida wey Te voy a volver Un asesino serio Pues no wey Pero imagínense Que tan cabrón estuvo Que es eso Eso es un shock Un shock Sí Un trauma Sí es un trauma Tan fuerte estuvo eso Que después pasó Todo lo que pasaría Pero ahí van a ver Ahí van a ver Si es que estás tú Acá de niño Bien tranqui Y de repente dicen Tus papás no son tus papás Y tú eres pobre Y tú eres pobre Pues lo de pobre verga wey Los papás como quiera wey Puta madre ¿Dónde va a sacar mi Nintendo wey? No mames Cabrón Yo soy bien cabrón A los 8 años Ah bueno Fernando Juan Fernando encara a sus padres Y después De este evento Es donde empieza el desmadre Porque los papás adoptivos decían Este niño Hasta ese momento Que tenía 7 años 8 años Era un niño ejemplar Ok Era un niño increíble A partir de eso Valió madre A partir de eso A los 8 años Arrancaba cabezas De las gallinas Del gallinero Que tenía en su casa Para presumirlas Con sus amigos De la escuela Atropellaba a gatos Y perros Con su bicicleta Y se reía Mientras estos morían A la madre wey Qué pedo Ok Ahora sí Ya estamos entrando En el caso De un asesino ¿No? Sí Principios Aunque Güey Es principios de la triada ¿No? Sí la triada Bueno es uno de los triados No se les hace que Bueno no sé güey A mí se me hace que este cambio Fue muy brusco De verdad puede pasar Que cambies tu Tu personalidad Tan fuerte güey Después de que te digan Algo así Sí claro güey Para empezar a matar animales Esa edad más güey Porque Hay un caso Así como Catedrático Que De olla De olla Así para De carnitas De carnitas Un caso catedrático Que siempre le cambian el nombre Pero Cámbiaselo hoy Sí A mí me lo enseñaron como María Entonces lo voy a enseñar como Raúl Ok Y tú Josué Josué Ok Yo le voy a poner una también Sí El caso de Soyla 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 Sí sí Es una que digamos que Raúl tenía Su familia así Normal Y un día va a un Este A un funeral Y en el funeral Ve en una tumba Su nombre tal cual Ay cabrón Le dice a su papá Oye Qué onda ¿no? Y su papá le dice Ah lo que pasa es que Tú tuviste un hermano Que Se llamaba igual que tú Te pusimos en su honor El mismo nombre Entonces Raúl desde ese momento Empezó a desarrollar Una Un Un Trastornamental Una sintomatología Diferente Ah cabrón Que llega a dónde Pues depende de cada caso Pero En cierta manera Eso podría generar hasta Incluso una esquizofrenia Futuro Porque hay un Rompimiento del yo Muy fuerte Es que ahí Es que tú no eres tú Ajá Es Toda la vida de tu hermano Siendo tú Pero realmente Tú no eres nadie Es Estás Estás siendo tu hermano Entonces tú ¿Dónde quedas? Exactamente Entonces hay una dualidad Sí O sea imagínate A partir de ese momento Tú te preguntarías Ok entonces ¿Mis amigos realmente Son mis amigos O porque Eran de mi hermano? Este Mi familia Mi familia me quiere Porque soy yo Porque O porque Están viendo a mi hermano En mí Sí Puta No No O sea Mis juguetes son míos O eran de mi hermano ¿Y eso algún día ha pasado? Pues sí O es un caso clínico Es un caso inventado Para el estudio clínico Ok ok No es tal cual como inventado Pero es un caso que Que se habla como Ayuda a hacer una analogía De cómo funciona la mente Ok Ok Entonces O sea si pasa No a nivel así De que Está registrado Que existió Juan Tú Pérez Pero habiendo la probabilidad En cuanto somos En todos el mundo Obviamente Tuve que haber pasado A lo mejor no sabe la persona Pero sí Chale wey Eso está de la verga Obviamente Pero bueno La primera vez que detuvieron A Juan Fernando Fue a los 12 años Por robar unos zapatos De una tienda Pero lo regresaron A su casa con normalidad Su primera metida al bote Fue a los 13 años Y se escapó No mames A los 13 años A los 13 años A la correccional Por intento de incendiar Ah esa es otra wey Le gustaba mucho el fuego Ahí está la otra parte Ahí va a dos Le gustaba muchísimo el fuego Y un día quemó Un bote de basura Un pedo así Y lo metieron a la cárcel Lo iban a meter Seis meses Un pedo así wey ¿Y sabes sobre Si se hacía pipí O luz en la cama? No encontré nada de eso wey Ok No encontré nada de eso Pero Según entendí Creo que me habías dicho Que ese es otro Es que es una triada La triada de McDonald's Es ¿Un golpe en la cabeza? La triada de McDonald's Es Hamburguesa, papas Y refresco Sí wey A huevo Sí o no cabrón Y lo bueno es que puedes cambiar Papas por Nugget Hijo de puta wey Así que tú también Me encanta Me encanta Este Sí es este Un golpe en la cabeza Muy fuerte O Una serie de golpes En la cabeza Eh Pues La perotecnia Ok No perotecnia Este se llama Peromanía 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 Eh Y que se hacía pipí Yo también este Que puede ser que Eh Hacía daño a animales Otras personas O sea esos tres Síntomas Sí esos síntomas Es como principalmente Eso Como que daño A otras personas O animales O golpe y Baja empatía A los animales Pues aquí hay dos wey Ya se imaginaban Para donde vamos Reclutó a diez jóvenes Para su pandilla del terror Como la bautizaron En los medios Y se les veía mucho En las maquinitas Literalmente las maquinitas Donde jugaba pinche Pong y la verga En ese entonces Y bares de gente Sin pinches escrúpulos La neta Que les vendía pisto A niños de Trece Catorce años Él siempre fue El más chico De la pandilla Cualquier tendita De la esquina Sí wey Pues sí wey Yo cuando lo estaba escribiendo Pensé así en un wey Así con un parche Tómale encalado Pero luego dije Sí wey es verdad Pues sí El ojo de ermita Wey la neta Un parche Bueno wey Es gente mala wey Quién sabe El problema viene wey Eran como una pandilla De niños malos wey Ya se imaginan Así del El niño que tiene así La camisa remangasta Acá y que trae su navaja Y con remangada Con el cigarro Con la caja de cigarros Con la caja de cigarros Aquí wey El problema viene wey Cuando el 22 de De noviembre Perdón De 1991 Jorge Zambrano Un taxista Que dio servicio A un grupo de jóvenes En un antro O sea Recogió a jóvenes En un antro Fue encontrado Tirado en un canal Con un tiro en la cabeza Madre wey El problema También vino Una semana después Bueno dos semanas después El 5 de diciembre De 1991 Cuando el taxista Gio Solórzano Estaba ofreciendo servicio En la misma zona Donde estaba ese antro Y lo encontraron tirado En el mismo lugar Con un tiro en la cabeza Y uno en el pecho Una semana después Es decir La policía Quiero investigar Es que wey Bueno aquí hay una cuestión Importante Aquí hay una cuestión Importante Tercer mundismo Bueno Esa es una de ellas Esa es una de ellas Otra Son los 90 En teoría no estaban Tan peligroso Todavía Ah no Si wey Como ahorita Como ahorita De que No estaba tanto Más bien yo creo que Antes no había tanta Información wey No y la diferencia Es que a lo mejor Antes no había tanta Divulgación Divulgación ajá Pero no si wey Latinoamérica Toda la vida Que ha existido Es peligrosísimo wey Una semana después Por ahí del 14 15 de diciembre Encuentran Cuatro cuerpos más De taxistas Con signos Cada vez Con mayor violencia Ok Ese es otro de las cosas Que yo he visto Que identifican Como a Una persona con un trastorno así Que cada vez se va volviendo Más y más violento Y cada vez hay signos De más ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque quieren regresar A la primera vez Ah no mames La misma satisfacción De la primera vez Y porque no te lo da La segunda Tienes que comentar Violencia para Puta madre wey Pues bueno Ya más o menos Vamos entendiendo Qué pedo ¿no? En el inter De estos asesinatos Que tenían así A la policía Hecha mierda wey Porque también Estamos hablando De que En Ecuador Hablar de un asesino Serial Puta wey Yo creo que eso era como Como traerle un caballo A los mexicas En mil novecientos En mil cuatrocientos noventa y dos ¿No wey? O sea Traerle espejo Bueno wey Yo no voy a decir nada wey Mejor sigo wey O sea era una cosa muy Muy fuera de la realidad Muy fuera Sí wey Era algo difícil para ellos Entonces imagínense ¿Cómo investigas tú Una policía Que se dedica Que nunca tiene una Que se dedica A investigar crímenes Aislados No menores Aislados Pero uno tal Uno en un mes Uno en otro mes O sea ¿Cómo investigas Que de pronto wey En un mes Ya tienes ocho personas muertas Wey Con el mismo modo Perandi Exacto O sea ya sabían ellos Que eran los noventas Ya había pasado veinte años Desde los primeros asesinos seriales En Estados Unidos Sí mon Entonces bueno Primero los asesinos seriales registrados En Estados Unidos Pero pues estos wey No tenían ninguna infraestructura Para resolver eso ¿No? En el inter de estos asesinatos Una persona identificada como Charlie Un homosexual Que atendió una estética En la que El día de su muerte Y según testigos Atendió a un grupo de jóvenes Que se fueron a su casa después A fiestear y a tomar Apareció muerto Con cuatro tiros en la cabeza No mames ¿El estilista? Wey ¿Qué pedo? Después de los taxistas Se hallaron choferes de camión Transportistas Muertos Y en una de estas camionetas Se dejó el mensaje Cito textualmente Puto el cabrón No tan cabrón Pero por ahí vas Por no firme el pasaje Por ahí vas Primero fueron los taxistas Luego los homosexuales Y después los camioneros Que se cuiden los perros De la OIDE La OIDE es la oficina De investigación del delito Ah ok 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 ¿Qué chingado significaba esto? O sea como que están muy grandes Los criterios Como primero los taxistas Luego los homosexuales Y luego los camioneros O sea ¿Qué relación? ¿Qué relación encuentras ahí? No era como algo muy difícil Era muy difícil Encontrar patrones Salvo que todos Eran asesinados Con armas de fuego O sea eso era La única pista Que se tenía como Que brindaban un servicio ¿No? Pues sí wey Podría ser también Que estaban trabajando No lo sé wey Como les dije El gobierno estaba De cabeza wey De hecho estaban Esto es importante Pues por eso no lo encontraban wey No wey O sea no literalmente Estaban en su lugar Estaban en su lugar wey Pero estaban confundidos wey De hecho se Se Dijo que se iban a desmantelar Algunas asociaciones Para poder darle el caso De estos asesinos A otras personas Recuerden eso Porque al rato Lo vamos a usar El robo a una joyería Salió mal Y la pandilla de jóvenes Delataron a su líder Un día cualquiera En el centro Hubo un robo En una joyería Que fue hecho Por un grupo de jóvenes Los agarraron Y estos weyes Empezaron a Confesar Quien era el Pues el que los estaba Comandando El machín Y salió el nombre De Juan Fernando Hermosa Él era el líder O sea pinches morritos Así de 16, 17 años Que ya no están de morritos Pero todos eran No pues Juan Fernando nos está comandando Y estos weyes pensaban que Ah pues ha de ser un señor wey Ha de ser un Sí Juan Fernando Un don que les Fernando De hecho se empezaron a decir Don Fernando Así se empezaron a referir Don Fernando Hermosa Así se empezaron a referir ¿Es verdad? No, no sé Claro que no wey ¿Dónde subas operaciones? Allá en la quinta de No mames wey El punto de esto wey Es que después De dar con el nombre De Juan Fernando Se empezaron a hacer Como los vaciados De información Y el 16 de enero Chequen esto De 1992 Entraron a su casa En una redada policial En la que lo iban a meter A la cárcel ¿No? Lo iban a capturar Juan Fernando Bueno el papá de Juan Fernando El papá adoptivo Hasta ese entonces Porque pues todavía Estaba viviendo con ellos Obvio Porque pues Niño Era un niño Estaba de viaje En otro estado wey No tengo ni la menor idea De por qué chingados No Ahí mismo En Ecuador En Quito wey Vamos a ponerle en Quito No se fue tan lejos Así que Juan Fernando Solo estaba Durmiendo con su mamá ¿No? De hecho Lo que se cuenta Es que estaban durmiendo Por palabras de Juan Fernando Estaba ahí Abrazado con su mamá Wey Un cuadro Un cuadro bonito Wey Pero también está Medio extraño ¿No? A los 16 A los 16 Bueno no sé wey Puede ser 16 tenía En ese entonces Que lo detuvieron Pero bueno El punto es Pero para 16 Abrazado de tu mamá Es que es la jefa wey O sea A mí se me hace muy extraño también Es que bueno En Latinoamérica Este La mamá tiene Una imagen Así purísima wey Sí claro Entonces A mí eso me hace muy raro O sea por la situación Donde vivían Y todo eso Se me hace normal Estaban desnudos los dos Ah No 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 mames wey No pues bueno No mames No wey No no El punto es que la policía Entra wey Empieza a hacer sus desvergues Encuentran a Juan Fernando Y él empieza a hacer un desmadre wey Empieza a Pinche fuego cruzado Así con los policías Para que no la agarraran Lo agarran Y después Se O sea Se deja ver wey Después de que el pinche desmadre Se calma Se sabe Que se encuentra el cuerpo de la mamá A la madre wey Muerta Con 16 tiros Ajá 16 tiros wey No mames es un putero Si Para un fuego cruzado No dirían ustedes Si no mames Pues yo estaba Estaba enfrente de todos Literalmente se puso En frente del niño wey El niño Sin una Sin una lesión wey Eso es importante El niño Ileso wey Lo agarraron sin ningún Solo problema La mamá Era sorda Y tenía problemas De artritis Por lo cual estaba Postrada en su cama 16 tiros La mamá estaba postrada en su cama Si Quien sabe Lo trasladaron A la mañana siguiente Al penal García Moreno Donde dio declaraciones como Cito textualmente Cuando se le preguntó Sobre como mataba a la gente Encañonaba al señor Yo le decía Que no se moviera El señor no se quedaba quieto Cuando le preguntaron Por las armas En una ocasión Fue con una llave Otra con un arma de fuego Aquí el problema Vino en que Todo Ecuador Se volcó Sobre el caso Del niño del terror Ok Mediáticamente Si Fue un desmadre wey Porque los policías Y bueno Toda la gente wey Se impresionó muy cabrón Al ver que La persona que había cometido Todos los asesinatos ¿Por qué los confesó? Era un niño Claro O sea la gente estaba de Wey Que pedo Me podían haber dicho Lo que fuera Menos esto wey Bueno Niño realmente ya no wey Pues no wey Pero estás de acuerdo Que tú te esperarías Si a un señor A un señor de 50 años Claro Es otra cosa Es una cosa muy Impresionante Si si No Pero antes de que Lo metieran a la cárcel wey Antes de que lo metieran A la cárcel Juan Fernando dijo Ciertas cosas wey Dijo Quiero también Esto no es texto Porque la neta no me acuerdo Desde lo que yo me acuerdo Que leí Quiero que también se investigue Al policía Wilson Romero Y Aníbal Cuchisela Que eran judiciales De los que él era amigo Cuando iban a los antros Y policías Que también don nombres De otros distritos Que le ayudaban Para darle licencias falsas A él y a sus amigos Para que nadie los agarrara Hay un clip En el que el vato Está platicando Con el policía Wilson Romero Y se están gritoneando Wey Y Juan Fernando Le está diciendo ¿Y de dónde crees Que yo voy a sacar un arma? ¿De dónde voy a sacar un arma? Yo soy un niño Tú me la diste Y este wey así Y el wey El policía Está mintiendo Está mintiendo No le hagan caso a este niño Ya está loco Ya mató tanto Que ya no sabe Qué está pasando Entonces Ya mató tanto Que ya no sabe Qué está pasando Da que pensar Entra a la correccional Virgilio Guerrero Con la pena máxima Para un menor Que es cuatro años de cárcel Este lugar Valía Pues No hombre No wey Pinche Te acaba la vida Sí wey Ahí se te va todo Tu juventud A la mierda Pero como él sabía eso Y este lugar valía verga Juan Fernando logra Liderar una pandilla nueva Su novia Cuyo nombre No tengo ni puta De cual sea Pero se menciona mucho Le logra pasar de contrabando Armas para que se escapen Matando un guardia En el proceso Sí claro Huyeron a Colombia Para seguir robando joyería Pero fue recapturado Y liberado hasta 1996 Cuando iba a cumplir 20 años Es decir Escapó Siguió robando Para poder vivir Pero lo agarraron Y ahora sí cumplió Su condena completa Todo normal wey Se olvidó el caso unos años Todo tranquilo El 28 de febrero De 1996 Es decir El día de su cumpleaños Número 20 Lo encontraron En el río Aguarico Muerto Por las lesiones Que se concluyó Fue torturado Y herido Con machetes Balas Y piedras Hasta desfigurarle El rostro A la madre wey Traía consigo Un recorte De un diario Que decía El síndrome hermosa Estremece el país Cite textualmente Lo cual también Es algo muy común En esta clase De personas Que siempre Lo vimos con Garavito Que él traía Recortes A lo pendejo De todas sus notas Policiales Así es como Terminó el caso Ni siquiera Se le dio Una investigación Posterior De quién Lo había matado Lo que se sabe Por testigos Es que Fueron cuatro personas Y por los estudios Forenses Las que le estuvieron Pegando al mismo tiempo Y que lo mataron Mínimo Fueron cuatro personas ¿No? ¿Quién lo mató? ¿Quién? O sea ¿Quién? ¿Con qué armas Y todo eso? Ya nunca se supo Se dio Carpetazo Esa investigación Nunca se volvió A abrir El plot twist Viene El general Geoffrey Lima Este fue el mismo ¿No? Como Este Como Patricio Cuando va a Esponja No le está haciendo nada El pendejo Se está golpeando Hace cuenta Con el club de la pelea Claro Era el mismo Era su alter ego El niño El terror Contra Juan Fernando El general Geoffrey Lima Contrató A Juan Fernando Y a su grupo De amigos Para inculparse El general Del ejército Ok El mayor Manzanero Estaba llevando El caso Antes de que el gobierno Lo destituyera Y le diera el caso Al mayor Fausto Terán Había un mayor De la policía Que estaba llevando Todo el caso Simón Y lo tenía ya casi Resuelto Apareció uno de los muertos Y el general Le dijo No güey La neta Tú no sirves para esto Olvídalo todo Destruye toda tu evidencia Pero como que destruya No mames Te va a servir La destruyes O te mueres Si no la destruyes Vas a morir Como por qué Güey Entonces Entra Fausto Terán El mayor Fausto Terán Y la investigación Cambia güey Completamente Completamente Lo detienen Casi casi güey En cuanto En cuanto entra Fausto Terán Detienen a Juan Fernando Casi casi güey La madre adoptiva De Juan Fernando Aquí es donde empieza el pedo Conocía al general Lima Y según palabras De Juan Fernando El general Lima Acompañado de muchos hombres Y también de Fausto Terán Tiene un humor bien ácido No güey No seas cabrón Iban tres veces A la casa Fueron tres veces En general En general Lima A huevo Nomás me pasé de verga Pinche chistesazo Fueron tres veces A la casa de Juan Fernando A hablar con su mamá Y a pedirle sus servicios En palabras de Juan Fernando Si ya sabes que güey Pues la neta Quiero que sepan Claro Por eso tenía osteoporosis güey Ah cabrón ¿Por qué güey? Por la cantidad de hijos Pero la mamá adoptiva No tenía hijos güey No pero la que mataron Fue la mamá No a la mamá adoptiva Ah ok Ya perdón No 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 La mamá adoptiva Fue la que recibió La otra mamá ya güey Se acabó A la verga Terminó su historia Al inicio Fueron a hablar Con la mamá adoptiva Ya Simón Y ella los conocía A ellos Y en esas pláticas Se hablaba de que güey Necesito Los servicios de tu hijo Lo voy a contratar Y va a ser tanto Ya 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 Y no te necesitas servicios Los servicios de hijo No 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 güey O sea los servicios de Es un hijo Ajá De sicario De sicario Exactamente Y ahora que les diga esto Yo creo que todo va a empezar A cobrar sentido güey La madre La madre Fue ultimada De once disparos En todo el cuerpo Postrada en su cama ¿Por qué güey? ¿Fue el hijo? No güey Este cabrón El cuerpo Se lo llevaron Los militares güey Ok Para que los forenses No lo pudieran estudiar Sí pues fue este güey Fue el general Ok ya vamos Entendiendo Lima La hija del general Joffrey Lima Murió años antes Con razón güey Asesinada por un taxista El nombre güey Joffrey Es que Ah no mames Es cierto güey Que pedo El nombre está maldito Sí güey No mames Temporada Temporada seis Todas las temporadas Hasta la temporada seis Creo Pero bueno Que que rica fue la muerte De ese pendejo güey Ay que deliciosa güey Pero bueno Estamos hablando de Bueno no Mejor no voy a decir qué güey Porque si no Hay mucha gente Que a lo mejor no la ha visto El punto es que La hija del general Joffrey Lima Murió unos años antes Asesinada Por un taxista Que la violó Ya Todo esto Que les he contado Se cree que viene A que Las altas esferas Del gobierno Buscaron un chivo expiatorio Para poder llevar a cabo Una venganza Contra los taxistas Porque este pendejazo El general Joffrey Lima Estaba loco Y quería hacer una Limpieza Social En Ecuador Entonces Todo el pedo Se lo echaron A Juan Fernando Y a sus amigos Claro Sí, sí Por supuesto Pero Juan Fernando Y a sus amigos Si mataron a alguien O nada más Llegó el gobierno Ah, es que Van a ser ustedes Hay testimonios Grabados De Juan Fernando Cuando lo estaban Arrestando En los que Él dice O sea Ya le iban a meter Al bote Entonces el vato Ya Que contara la verdad O no Él decía Que lo que pasaba Era que Cuando ellos Salían del antro Del que les dije Que lo recogían Los taxistas Otro carro Los venía siguiendo Ok Entonces lo que pasaba Era que en el otro carro Venía uno de los agentes Y mientras él Distraía al taxista El agente lo mataba Por supuesto Sí Ok Entonces el problema aquí Es que ellos Nunca mataron a nadie El problema es que Ellos nunca mataron a nadie Es que siempre Iban acompañados De alguien Que los conocía Por la mamá adoptiva De Juan Fernando Y los obligaba A hacer esas pendejadas Para que ellos Pudieran matar A la gente Qué pedo No mames Qué pedo Es el ejemplo perfecto Que tu familia Te pueden mandar A la verga O sea Ahí se demuestra Que sí se ocupan Los tres De la triada McDonald's Porque nomás tuvo dos Sí El güey Estaba metido En cosas cabrones Sí El vato sí era un delincuente Si robaba Y todo el pedo Y tenía un registro criminal Pero no tanto Como lo mostraban Los registros Porque los asesinatos O sea Yo no dudo Que haya matado a alguien Sí pues no Probablemente sí mató a alguien Pero toda esta historia Que él contó Y los nombres que dio Y la forma en la que Pasaron las cosas Hacen que Casi toda la gente Que conoce este caso Crea Que Juan Fernando No tuvo Mayor cosa que ver Ok Que realmente Que realmente todo fue Un show Saso del gobierno Sí man Montado porque Obviamente que sería Más interesante Hablar del niño Del terror Que hablar de Una limpieza Contra los taxistas Claro Eso es imposible Es una pendejada Entonces realmente Como ellos querían Mantenerse en el poder Y querían seguir Agarrando sus cargos Pues que era lo que Tenían que hacer Ah güey Atrapamos al Único asesino serial Al mayor asesino Sería el que va a tener Ecuador Exactamente Hasta el momento Por eso Por eso se cree güey Que el caso del niño Del terror No es tanto Del niño del terror Sino el gobierno Del terror Verga Entonces el mensaje ¿Cuál mensaje güey? El de que dice Voy a ir por Este Taxistas Estilistas Y el gobierno Súper plantado Sí claro güey O sea No mames No nos vean a nosotros Vean el mensaje Cómo el gobierno Va a hacer eso Y además al final Es que bueno güey Ahí es donde yo pienso Vamos por el gobierno güey Exacto Se ponen en víctima De no mames Ahora siguen nosotros Tal cual Tal cual eso güey Que para que fuera Súper creíble güey Bueno Si yo mato gente ¿Qué es lo que sigue güey? Ah pues que mate a los policías güey Que mate a la gente Del gobierno güey Pero Y se puso una máscara Voy a ir ahora Por las viejitas Y se fue corriendo Y luego dijo Con cuchillo en mano Con cuchillo en mano Verán La idea de matar gente Es más que un concepto Es una ideología Recuerden 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 cada 28 de febrero Cada 28 de febrero No se enero Así para que rimen Si ves que tiene que rimar güey Si no Si no se va a la verga No se pierdan el capítulo Del viernes güey Que van a entender mejor Este chiste güey Van a entender mejor Este chiste Pero bueno El punto con todo esto güey Es que A mi parecer Este es el caso Que tiene El plot twist Más grande Está muy chido De asesinos seriales En la vida güey Porque a mi me pone a pensar Que es lo que te decía Que ya ves güey Quien es el asesino serial El gobierno El gobierno O Juan Fernando No se güey Yo si creo De verdad Que Yo creo que este güey Debió a matar a alguien Pero si creo que Todos se lo montaron a él Si Es muy obvio güey Se nota a leguas Que es así Sobre todo Por lo de Su mamá güey Si Es que Que chingados O sea güey Están de acuerdo Que en un fuego cruzado Nadie se esbalazó Dos tiros güey Cuatro tiros Sí, sí, claro Pero Y luego más porque Estaba acostada Con su cama Y luego el cuerpo Se lo llevaron los militares Sí, claro Cualquier cosa Se llevan los militares Y no dejen que Las demás personas Investiguen Sí, hay chanchullo No sé güey Yo sí creo de verdad Sí güey Que esto fue un caso montado Que fue súper conveniente Para los medios Sí man Que Para lavarse las manos Para decir Que todo se acabó güey Pero Curiosamente En los programas Otra cosa que encontré Es que en los programas Contando la historia Del niño El terror Y todo eso Que eran para la tele No se menciona Absolutamente nada De esto que les he dicho No, pues no No, pues obviamente no güey Nada güey Nadie se preocupa por Ah ¿Quién es güey? Los militares De Ecuador Si no hablamos de Mario Bueno, el punto aquí güey Es que Yo creo que fue un caso Totalmente montado Y que Convenientemente Convenientemente Para el gobierno Estaba en búsqueda Alguien A quien echarle la culpa Sí, totalmente ¿No? Yo definitivamente creo que En este episodio No estoy aguitado Por el niño güey Sino que Por todo lo que le pasó Sí, claro Yo siento que De verdad Sí fue una persona Una persona Con muchas ventanas rotas De la cual Alguien se dio cuenta Y decidieron utilizarlo Para su propio Le dijo Bueno Ya no va a romper más Sí, pues sí Ni modo güey Ni modo Así es la vida cabrón Pero ustedes amigos ¿Qué opinan del caso De Juan Fernando Hermosa El niño del terror O debería decir El niño que vivió En el gobierno del terror Cuéntanos acá abajo En los comentarios Cuáles son sus opiniones Que les merece Así también Como es una cosa Que me encanta Que haga la gente güey De bueno güey Es que esto no fue así Es que esto Esto está de huevos Si algún dato me faltó Es que el Osvaldo Te estoy viendo Gracias carnal Siempre tú ¿Qué feo? No nada güey Siempre nos apoyas un chingo Con tus comentarios Agregando datos Hay que invitarlo un día güey Es más Las personas que vean Los comentarios De Ezequiel Osvaldo Denle un like Y comenten gracias Si güey Porque la neta Es una investigación Es el Cuéntamelo de nuevo O Geek Supremos 2.0 Entonces este Déjanos ahí Sus comentarios Cualquier cosa Que se me haya pasado Cualquier cosa Que quieran agregar Siempre estamos abiertos Al debate Y al aprendizaje Porque aquí Venimos a aprender Venimos a aprender Pero bueno amigos Ese fue su capítulo Número ¿Qué? 67 Cuéntamelo de nuevo 67 67 Ya güey Casi llegamos a los 70 Casi llegamos a los 70 VG Salabrga Así es Así que Pues eso fue todo Eso fue todo Queridos amigos Ali Ahora si manda el saludo Que dijimos ¿Cuál es güey? ¿Cuál es güey? ¿Cuál es güey? Octo No es que no sé si Ah Funky Town Claro güey No buenísima cabrón Buenísima Una puta rolota De los 70 Pero ahora si manda el saludo Ni pensé en un saludo Bueno otro a ti mismo A toda la gente que me sigue en Instagram ¿Cuál es tu Instagram güey? Kevin Ali Así nomás ¿Sí? ¿No te lo sabes? Nomás Bueno que sigan a Kevin Ali en Instagram Para que esas súper gracias que él dio Les lleguen a ustedes Y hablando de esta palabra que se me salió sin querer Aquí abajo recuerden que están activadas las súper gracias Así es Pueden invitarnos un cafecito por el buen trabajo de investigación Decidiendo el monto que ustedes quieran Y que no afecte su economía Su economía Sí que les afecte No Que se vea el compromiso Es más Saquen un préstamo y aviéntanlo para acá Si ustedes quieren güey Se los vamos a agradecer mucho güey Esas son las súper gracias nuestras güey Así como las de Ali cuando lo sigan en Instagram Pero sin nada más que agregar Bernie por favor cierre el capítulo Recuerden seguirnos en las redes sociales Que nos encuentran como Geek Supremos En cada una de ellas Acá abajo en la descripción encuentran los links Ya no puedo güey Como se queda Te voy a bajar todo el volumen Acá abajo en la descripción encuentran todos los links Así que está bien fácil Geek Supremos Geek Supremos Geek Supremos Te gusta gorra Ahí está la gorra Es que para la gente de Spotify Bernie se señaló la gorra Exactamente Porque tiene Geek Supremos Pronto va a salir la ropa interior de Geek Supremos Espérenlo Yo sí la usaría Güey si hacemos una acción de fotos de la ropa de Geek Supremos ¿Saldrías como modelo? Obviamente Imagínense así Pero en ropa interior Oh fuck güey Para la gente de Spotify Enseñar el pezón Si me quieren ver Ahí va en el YouTube Sí güey Ya güey No sé qué tan No mames qué bien estuvo Pero bueno Gracias Ali por desmonetizar el canal Sí, 10 segundos 10 segundos El pezón de Ali fue suficiente güey Para nuestro primer strike Ya sé güey Este Así que bueno pues Nada más Nos vemos la que sigue cabrones Disfruten su miércoles Tenebroso No güey Tenebroso güey Estamos hablando de Otra vez otra vez Disfruten su miércoles Tenebroso Pendejo Olvídalo güey A la verga Ya güey Chingue su madre Adiós SILVA Última SILVA 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 Gracias por ver el video.